Quiero cantar para ti Quiero cantar para una mujer Quiero cantar con bella Mezclados con miñador Quiero cantar al mar Dizer que quiero amar Quiero cantar al cielo Acordo tu cabello Quiero darte al mundo Palabras de dinero Quiero darte las flores Quiero darte al mundo Palabras de dinero Quiero darte las flores Del meu corazón Quiero esquecer o tempo Entre o mar dos teus brazos Quiero vivir miña vida A un lado da tuya Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero Quiero cantar para ti Quiero cantar para ti Quiero cantar para ti Quiero cantar para ti y 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